múltiples golferas esto es lo que hace la gente prefiere quedarse atrás disparándose en vez de entrar eso que era un bot que ha ido a reanimar ahí o que oye buen sitio este o que ahora no me tiran nada penalti, penalti, claro penalti, claro se tropiezan eh vamos, vamos maestranzas de Crawford eh van todos tocados, todos tocados todos tocados, let's go tengo un fuego de contención eh buen humo eh hostia que me rompen el tema vale, vale, vale sector asegurado eh nos fuimos eh ojo como empieza el niño eh no se donde va Radio Exclusive no se donde va Radio Exclusive no se donde iba pero hostia porque puede entrar tío si tengo ahí la torreta no, 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 pues voy a salir a por él eh la que acabo de liar con el palco pero por qué te pones tú cabrón voy a dar un par de tiros nada más es que he salido para repararla ¿sabes? mira otra vez bueno, en verdad tengo unas cajas ahí detrás de la puerta abro la puerta la puerta rebota en las cajas me pega en el brazo no la has grabado, ¿no? a ver, no se me ha caído a ver, hay una putada aquí y es que no dejo pasar a la gente en verdad quita, quita, quita están todos saltando la torreta los pobres perdonad chicos no era mi intención la verdad no era mi intención que no pudierais pasar ninguno por ahí oye, un equipo que está tirando de todo aquí no te lo creas joder, me parecen ver aliados pero no nos colamos nos colamos uy, aquí he oído yo pasos es increíble acabo de probar la Avanti por primera vez la llevo sin nada, eh a Bell nada, nada va sola luego ya verás con las doscientas balas cuando la desplieces lo único que es un poco lenta si vas sprintando y quieres disparar de repente pues tienes un delay como buena ligera pero mata de muy pocas balas eso es así aguanta, aguanta, aguanta que no nos ven múltiples tangos la piña oh tío, no me cubren como brita la crowd forada otro más creo ah, es que hay una baliza hay una baliza aquí abajo creo me puedes explicar qué ángulo tiene esta mujer tío por culo, hombre con esa granada debería de matarle pero pero cúrame cerda está aquí pegada a mí y no me cura tío te digo cuidado con la baliza vale, ha salido en la baliza y no ha puesto otra por suerte madre mía la mochada las mochadas que estamos dando si es que la m40 si es que la m40 te digo con armas rotas yo también se vamos, vamos unfix it unfix it vamos crowd forado bueno, bueno, bueno qué locura así sí se juega joder bueno pero vamos aprendiendo mira cómo recojo todo mira, mira cómo recoge ojo eso eso con 29 años no lo hacías se llena la E y no me deja recoger la barrera cómo está el niño cómo está el niño ah, otro jeringa, jeringa, jeringa jeringa si no, no puedo asomar la mocha de ese espérate que tengo botiquín pero se me está recalando no, me tira, me tira jeringa vale, mochada hostia si no tengo munición ahora what the amo tírate un amo esqueletón como puedas no tiene amo vale, vale, vale perfecto oye, estoy recargando ¿por qué no me hace caso el muñeco? vale, vale, vale tangos down múltiples tangos múltiples múltiples tangos múltiples tangos reload these tangos reload these reload these tangos múltiples hostia, múltiplos 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 de 10, eh tumbaderas tumbaderas con trofis y balizas en mi marca vamos por saco hombre, ya lo mato yo múltiples múltiples tangos 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 múltiplos de 10, eh a ver si hay a ver si hay trofis vamos a comprobarlo tiramos Bernada vale, 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 vale vale, vale, vale nos ponemos nos ponemos serios vamos crauforados ¿dónde están los que cruzan? ¿dónde están? ¿dónde están? allí, allí hay uno, eh le hacemos fuego de cobertura ese es aliado eh me pegan me pegan no sé dónde sale el indicador cierto de la izquierda pero no lo veo se quedó a nada le vi le vi el reflejo se quedó a nada le puedo reventar en verdad está a nada vale, muerto buena let's go 54 muchas gracias al equipo por Dios por ser reanimadas gracias